Veamos ahora cómo configurar el entorno para que se ajuste un poquito a las necesidades que nosotros tenemos para el proyecto. Vamos a ver un poquito qué es lo que tenemos por aquí y así os dais cuenta. Entonces, si os dais cuenta, en el apartado del menú principal, File, aquí tenemos el apartado donde se denomina Project Structure. Y aquí es donde vamos a ver un poquito la configuración básica del proyecto con lo que necesitamos. Os dais cuenta que en este caso, cuando yo selecciono lo que es el proyecto, veis que, claro, yo aquí tengo un montón de versiones de Java ya previamente preestablecidas o prequeadas. Veis que incluso tengo el SDKman, que es como una herramienta que me permite poder instalar un montón de versiones diferentes de Java. Entonces, claro, puede ser que a vosotros, según lo descarguéis, puede ser que os aparezca aquí, como en no SDK, como si no hubiera un SDK predefinido. ¿Qué tendríais que hacer en este caso? Muy sencillo. Lo que tendríais que hacer sería iros al apartado donde pone Añadir SDK, Descargar un SDK previo. Entonces, vamos a intentar descargar una versión diferente. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es, primero, seleccionar la versión de Java que nosotros queremos descargar. En este caso le voy a poner la 20, porque me apetece. Y podríamos descargar una versión en concreto de Java. Bueno, pues en concreto voy a utilizar, por ejemplo, la versión que tiene Amazon para ello, que siempre se llama Correcto. ¿Vale? Entonces, veis que te dicen la localización donde se supone que lo va a meter. En mi caso sería una carpeta oculta .jdk. Va a crear la carpeta de Correcto 20. Y a partir de aquí se supone que debería ser capaz de poder descargarlo. Veis que por la parte de atrás, que lo estáis viendo por ahí abajo, ¿vale? Él lo que va a hacer es que va a ir descargándola y va a ir realizando el proceso de instalación. ¿Vale? Entonces, esto suele ser una de las cosas típicas de por qué no te funciona la primera o no puedes llegar a gestionarlo a partir de este punto. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos a partir de aquí? Podríamos seleccionar también el lenguaje, ¿no? La versión del lenguaje que nosotros queremos llegar a utilizar. Podría ser la versión por defecto que viene dentro del SDK o podría limitarme a una determinada versión concreto dentro de Java. ¿Vale? Podría dejarlo, por ejemplo, en la versión 17. ¿Vale? También podríamos meter otras opciones de configuración. ¿Vale? Bueno, veis que en este caso ya estaría por aquí definido y no habría ningún problema. Si vamos al apartado de módulos, veis que aquí nos van a aparecer las carpetas típicas de funcionamiento dentro de la aplicación. En este caso veis que sería src-main-java, que sería donde iría nuestro código Java. src-test-java, que sería el código que nosotros vamos a manejar de las pruebas. Por otro lado tendríamos el src-main-resources, que es donde estarían los ficheros de configuración, como el que habéis visto antes del application.properties o el application.yml. Y luego el src-test-resources, donde estarían los ficheros de configuración de las pruebas. Y, bueno, a partir de aquí veríamos las dependencias que tenemos cargadas dentro del proyecto y todo lo demás. A nivel de bibliotecas, tres cuartos de lo mismo. La faceta, de momento, no tiene ninguna faceta. Y a nivel de artefactos no hemos generado ningún artefacto. Y a nivel de SDKs, veis que aquí podríamos gestionar todos los SDKs. ¿Vale? Entonces con esto más o menos tendríamos lo básico que nosotros tenemos para el funcionamiento. En nuestro caso, tal como lo hemos definido, por si quisiéramos ir un poquito más a detalle, sería importante para nosotros ir al apartado de las configuraciones. Y veis que aquí podríamos tener diferentes opciones para poder realizar el lanzamiento de Maben que nosotros tenemos aquí. Entonces podríamos decidir con qué versión de Maben quisiéramos llegar a utilizar. En este caso estaba utilizando una versión Brapper. O podríamos utilizar una determinada versión de Java en concreto que a nosotros nos interese. Entonces, estas opciones que son de arranque son súper interesantes. ¿Por qué? Porque si yo le dijera por aquí a modificar para utilizar alguna función específica a la hora de poder utilizar alguna versión en concreta de Maben o lo que sea, alguna versión en concreto dentro de Java. ¿Vale? Entonces, esto es súper útil. Si veis que en algún momento no sale aquí la versión seleccionada, la seleccionaríais y ya está y ya la tendríais hecha. Luego, tema importante, ¿vale? Tema importante que tenemos por aquí definido. Si os dais cuenta, yo he colocado aquí un fichero que sería el application.properties, pero a mí me gusta normalmente utilizar mejor un fichero de configuración de ML, ya que es para mi gusto un poco más fácil de llegar a utilizar. ¿Cómo se hace esto? Muy sencillo. Fijaos, sería pulsar el botón derecho en src main resources, darle directamente a la parte new fillet, aquí le colocaríamos el nombre application.yml o yml, ¿vale? Y, por ejemplo, para ver la configuración que nosotros teníamos hecho, os voy a hacer un side to side, ¿no? Para que lo veáis. Entonces, si yo quisiera hacer un server port 8081, esto sería server 2.port 2.8081. ¿Entendéis, no? A lo que me refiero. Es decir, server sería como una estructura, como un objeto que dentro tiene otro objeto llamado port que tiene un valor asignado 8081. Entonces, claro, o tienes uno o tiene otro. No tiene sentido tener los dos tipos de ficheros de configuración. Entonces, yo lo que voy a hacer es cargarme este fichero. Voy a borrarlo. ¿Vale? Y voy a intentar recargar la aplicación. Y ahora se supone que debería de volver a coger la configuración que yo tengo puesta del puerto 8081 y no debería de fallar. Y veis que en este caso, efectivamente, ha abierto en concreto en el puerto 8081, no nos ha dado ningún tipo de problema. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto a partir de aquí? Lo que hemos visto es cómo configurar la versión del JDK o la versión de Maven o la versión que nosotros tenemos configurado para nuestro proyecto. Hemos visto cómo sería el fichero de configuración y las carpetas principales. Y hemos visto un poquito lo que nosotros tenemos disponible. Lo que vamos a intentar ver en los siguientes vídeos va a ser intentar ver, ya dar de alta a nuevos controladores para poder atender peticiones a partir de ese punto. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, gente.